El gran barra de Maillet, disfruta y goza con la voz del gran chavalito El gran chavalito y los machudez La cumbia Y te gracias a los El de cumbia y los patros El gran chavalito, isp? El gran chavalito, сил especially Digo, están segu Dave Tu存me, estoy en minami Digo, te戰 Alguna, anda mal que me hace daño, y anda en el dulce Solo me viene mi Dios, y anda en el dulce Uno a ti, el dulce, y a ti Voy a llenar felicidad, que siempre soñé Como siempre estoy, en tu lado, que me debes sentir sano Aunque no soy de ti, no puedo arrojarte, en tu lado Los amores se han mostrado, y no puedo dirigir Vivo en tu mundo, y en el dulce, y a ti Me ayuda, en el dulce, y a ti Voy a llenar felicidad, que siempre soñé Solo me viene mi Dios, que siempre soñé Yo en ti, el dulce, y a ti Voy a llenar felicidad, que siempre soñé Voy a llenar felicidad, que siempre soñé Yo en ti, el dulce, y el dulce, y el dulce Negrita Vilches, Chino Vilches, y el dulce, y el dulce ¡Buenic cumpleaños, negra mía! ¡Eso, peluche! ¡Maria Nieto! ¡Maria Nieto! ¡Apeque! 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 Un día mary bire llorando sin pensar Día de sentir cómo triste de Calabobín Fui querido en toda mi vida Fui querido en todas las aciones Hoy solo queda mi cuerpo De nuestro amor ¡Apeque! Aunque amase mucho tiempo, nunca te voy a olvidar Baila conmigo en motivo de mi corazón A separarme de ti Aunque amase mucho tiempo, nunca te voy a olvidar Baila conmigo en motivo de mi corazón A separarme de ti ¡Baila conmigo en motivo de mi corazón! Baila conmigo en Aberdeen Y a la Sánchez ¡Y a la López Luizé! ¡Bandillos! ¡Bandillos! Bandillos, jajajajajaja Conmigo le diré que era sin pensar Dentro de mi sentir como que te alguien te histoire Cuida la luz de mi vida y de mi corazón Hoy se hace el encuentro de tu amor Aunque aparte mucho tiempo, tengo que hablar de mi vida Hoy no te pido el motivo de mi corazón A separarme de ti Aunque aparte mucho tiempo, tengo que hablar de mi vida Hoy no te pido el motivo de mi corazón Amor, mi gran amor Tu serás siempre y de mi amor Amor, mi gran amor Tu serás siempre y de mi amor Tu serás siempre y de mi amor ¿Estás metiendo pasta para ti? Seba Pasa, peces Vamos a continuar con toda esta tarea Canción para patro de la Día de Secundarios Que siguen bailando y vamos a dar lo grande Ahora Negrita Vinces Chiquito Vinces La que te da la victoria La familia Vinces Chiquito, chiquita Marino Coco, Sapanora Chiquito Luisa Peluche Marino Coco, Sapanora Chiquito Cabalini Chiquito de Payet Sí, 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 señor Los bandidos Del Capuca Soñaba Que me decías Que la verdad no terminó Y la verdad no se acabó Para siempre Pensaba Que la verdad no es feliz Que pasamos tú y yo A ver el mundo Que la verdad no me puse a ver Y con la hora de dar Dios Y no pude conceder Y la verdad no me tendría Al aceptar sobre mí Era un sueño Y la verdad no me tendría Quisiera tener de mi amor Para siempre Quisiera tener de mi amor Para siempre Y la verdad no me tendría Cumpleaños 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 Que la verdad no me tendría Que la verdad no me tendría Que la verdad no me tendría Que la verdad no se acabó Que la verdad no me tendría 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 Música 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 Quisiera tenerte mi amor para siempre Quisiera tenerte mi amor para siempre Sebas también es puntual